El Renacer de los Yariguíes es el nombre con el que Barranca Bermeja y San Vicente de Chupurí se abren desde esta ciudad, desde Medellín a Colombia y el mundo, en una iniciativa del Grupo San Germán y la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, donde se busca promover a nuestra tierra como un destino importante turístico, gastronómico y cultural. En la ciudad de Medellín, en el marco de la Feria de Turismo, Barranca Bermeja y la región se promocionan como destino turístico. El Renacer de los Yariguíes se toma a Medellín el día de hoy, agencias de viaje, todos los operadores de esta importantísima ciudad nos están acompañando gracias a la gestión de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, a las agencias de viaje de nuestra ciudad, a los restauranteros, a los medios de comunicación que hoy están mostrando todo lo que tiene nuestra ciudad, la gastronomía, los sitios turísticos, los paquetes ya muy bien organizados para que puedan ser adquiridos por las agencias de viaje. Renacer de los Yariguíes es el nombre de esta promoción que ya ha visitado otras ciudades con idéntico propósito. Poder traer este trabajo que ellos han venido haciendo durante más de un año, construyendo estas rutas para vender a Barranca Bermeja y a San Vicente como destinos turísticos, pues hoy tiene sus frutos. Nosotros logramos que a través de este evento en la ciudad de Medellín, con el apoyo del Grupo San Germán, pues se pudiera traer toda nuestra experiencia y todo lo que tenemos para ofrecerle a Colombia. Con la participación de la Gobernación de Antioquia y de empresas de dicho departamento, se busca interesar a la misma para el fomento de la inversión tanto en Barranca Bermeja como en el vecino municipio de San Vicente. Quiero agradecerles a todos los barranqueños que desde Grupo San Germán Express estamos haciendo un trabajo muy fuerte de difusión y de promoción del destino de Barranca. Creemos en este destino, llevamos dos años con la operación brutal, estamos operando los días lunes, miércoles y viernes. Los invitamos a todos para que puedan volar de manera directa desde el aeropuerto de la Olalla Arrela, desde la ciudad de Medellín, directamente hasta Barranco. A ustedes muchas gracias. Me ha encantado todo lo que han proyectado, todo lo de la ciudad, algo que no conozco, muy fabuloso. Me gustó lo de la alimentación, lo del hospedaje, los paseos, lo del avistamiento de Aves, me parece interesante. Todo lo que van a construir, los proyectos que tienen. Desde el esfuerzo y la apuesta decidida que tenemos en Antioquia por el turismo, con el programa Antioquia es Mágica, y con el desarrollo también de la creación de la Secretaría de Turismo desde hace algo más de un año, hemos venido desarrollando de la mano de los empresarios productos turísticos y una promoción especialmente fuerte en el Magdalena Medio. El alcalde de Barranca, Bermeja Alfonso, el Hachmanrique y directivos de la Cámara de Comercio lideran esta iniciativa en la capital antioqueña. Los paisas conocerán desde ahora mucho más de nuestra región, haciendo un vínculo muy estrecho para brindar más oportunidades, tanto de turismo como de negocios, a los habitantes de ambas ciudades. Soy Alex Peña para Enlace Noticias desde Medellín.